cómo están amigos acá estoy llegando para realizar un mantenimiento una preventivo vamos a decir el equipo ahora está apagado pero parece que cuando estaba en marcha la última vez ya pueden ver que se estaba escarchando todo el compresor acá abajo con la succión el acumulador también todo congelado ahí así que ahora me voy a conectar con las presiones y ya que tengo ahí cuando lo tenemos en marcha de vuelta el pobre Daikin está acá todavía así que nunca lo sacaron de su lugar debería estar lleno de agua el Daikin así que vamos a conectar más o menos ahí así que ahora mismo con el solenoide cerrada 33 psi y acá estoy dentro de la cámara ahora y yo puedo ver que este si anda más lerdo anda mucho más lerdo así que anda a saber si es ahí es el tema de nuestro escarche ahí afuera pero esto es lo que el cliente quería cambiar como un preventivo me dijo Derick vamos a ver si podemos cambiar ese ventilador bueno así se puede y le comenté también al mismo tiempo si él quiere le cambiamos el contactor del compresor ya que tiene un compresor nuevo y me dice que sí así que ningún problema lo vamos a hacer acá ya para arrancar con este ventilador ya le saqué la tapa acá de la electricidad motor trifásico estuve también aflojando la tuerca este pero me di cuenta que este la pieza digamos que agarra la chapa se aflojó ahí y está girando todo el tornillo así que está acá todo bien pude sacar la tuerca sin problema cualquier cosa lo que voy a tener que hacer es hacer tipo sándwich vamos a decir como acá lo que hice un bolón largo ahí lo agarre con una tuerca por atrás y otra tuerca que agarre el ventilador vamos a hacer el último a ver si si agarra o no agarra bien así que uno por cuatro no está mal así que uno nada más que tengo que cambiar y ahora el motor vamos a decir que está flojo pero tengo que desconectar la alimentación trifásico a la bolnera y ahí lo puedo liberar y ahora acá con la bolnera así que one two three está medio flojo también estos cales los tornillos digo yo y a ver tenemos tierra si y con esto ya debería sacar todo debería salir aflojamos esto y salgo hacia abajo ningún problema ahora tengo que mover la escalera y liberar el motor sé que me sale por acá tengo que ver lo que voy a hacer con esa esa tuerca ahí tenemos el motor o ventilador y de acá ya saqué la tuerca ahí es el bolón lo que sea que iba acá adentro así que salió totalmente pero ahí le mando como unas aranelas grandes a ver si lo agarro bien ahí y tengo con el evaporador todo todo bien ahí así que está sano un par de pelusas vamos a decir algunas cosas ahí la bandeja si le hace falta un poco de agua sacar esa polvo lo que sean tierra vamos a ver si con un poco de agua saco la la tierra que hay ahí y me parece que no alguna cosa grande nada más pero bueno con esto le voy a pasar un cepillo para mejorar el evaporador bueno acá acabo de comprar mis bulones y la tuerca y las arandelas grandes por las dos si lo necesito ahora de vuelta a mi lugar donde tengo que ir así que ahí nos vemos acá de vuelta ya instalé el bulón ya así como les comenté con un sandwich así que todo bien ahora me pase de largo nada más un poco y creo que un centímetro menos iba a ser iba a ser bien pero ahí se queda así que ahora montar de nuevo y seguimos y acá tenemos el motor nuevo instalado tengo ya los tres fases conectado a la bornera la tierra tengo que comprobar nada más el giro que tiene que girar bien eso es algo que hay que tener en cuenta ahí con los motores trifásicos pero primero voy a cambiar el contactor ahí seguimos y ahora lo que voy a realizar sería el cambio de este contactor trifásico ya como un preventivo así tenemos un nuevo contactor con ese compresor que también es nuevo así que tenemos esta acá montero es de 32 amperes así que ahí está 220 tema de cortar la alimentación nada más y ahí sigo y acá lo tenemos el contactor nuevo así que ya comprobé con el multímetro que tengo 0 ohms entre la alimentación hacia la salida así que continuidad con empujo el contactor y ahora vamos a levantar todo el comando general vamos a apagar el comando porque me falta algunas cosas todavía pero esto nada más ahora compruebo que tengo los trifásicos que me imagino que sí a ver cómo está todo le falta el led eso nada más miren esto amigos yo recién recién levanté la térmica ahí grabando levanté la térmica y como les comenté iba a comprobar los tres fases así que si yo voy en la entrada de la térmica general tenemos 1 y 3 389 muy bien 2 y 3 389 ok bien ahí 1 y 2 386 perfecto vamos a ir abajo ahora vamos a ir abajo ahora de la térmica acuérdense que está levantado ahí ahí tenemos 387 pero ahora vamos a ir con la tercera fase 1 y 3 mira cómo cambió perdido un fase recién pasó recién 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 de esta marca así vamos a ver 2 y 3 si 225 perdí la fase de la tercera acá porque si yo voy con tierra aseguro que no me da nada cada fase a tierra debería darme 220 y acá tengo instalado la térmica nueva lamentablemente le tuve que mandar otro zika porque otra cosa no había fui a dos casas de electricidad uno no tenía y el otro tenía el zika acá así que le mando el mismo ahí lo que voy a comprobar ahora voy a encender esta térmica y obviamente bueno debería tener continuidad entre un fase al otro el mismo terminado el mismo polo así que ahí está así que no sé si escucharon ahí bien a ver si me acerco con el tester cero 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 ahí cero y el neutro también cero así que ahora cuando le mando la alimentación debería tener los tres fases abajo y esto acá debería encenderse de vuelta vamos a encender la cámara y si tenemos los tres fases parece así que vamos a comprobar vamos a poner esto en voltios y medir abajo 3.94 2.3 3.91 y 1.2 3.91 así que estamos estamos bien y 1.3 de vuelta ok así que si está todo en orden acá ahora 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 yo creo que puedo comprobar mis los ventiladores bien rápido a ver ta 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 así que enseñemos esto evaporadores y y y ahora vamos a entrar y acá mirando ahora con el ventilador el nuevo puedo ver que está girando al revés hacia la izquierda así que le voy a cambiar uno de las fases así gira bien conjunto con el otro bueno esto acá ya está listo para encender así que le voy a dar el comando debería encender así de una el equipo de afuera bueno ya con el de mando el camando del controlador así que ese contator es el forzador ahí ah así que eso enciende los ventiladores adentro que ya gire los fases esperamos y salgo afuera bueno acá tenemos el equipo encendido ya hace 5 minutos y veo que se está escarchando pero demasiado es raro porque en aquella visita si os había gustado la válida expansión y estamos manejando ahora mismo a 38 PSI a ver porque va fluctuando ahí con el ventilador así que 38 PSI como bajo y entonces llega como algo a 47 PSI más o menos cuando empieza a encender este ventilador pero si mira eso voy a cerrar la válida expansión amigos vamos a cerrar acá la válida expansión vamos a cerrar acá la válida expansión si un paso así más o menos vamos a ver que hace eso una vuelta entera acá ahora mejoró bastante el sobrecalentamiento antes había casi nada como un grado ahí pero ahora sí se me fue todo el escarche acá tenemos a ver si se enfoca ahí a 38 digamos 36 38 ahí cuando termina de disipar el calor este me cae algo alrededor de 36 vamos a decir así que ahí paró el ventilador 35 pero se mantiene no es un juego muy muy grave pero nada si yo creo que lo voy a seguir vigilando por ahí lo cierro un poco más mi tema acá que cayó mucho la presión me gustaría mantener algo como 40 pero pero bueno si está manteniendo 35 tampoco está mal es algo como 10 bajo cero en centígrado no así que sí acá me enseñó el equipo de vuelta tuve que esperar que aumente la temperatura de la cámara pero ahora tenemos vamos a estamos subiendo maneja está fluctuando ahí la temperatura por el ventilador pero podemos así decir 40 grados Fahrenheit que sería 4,3 4,5 por ahí así bajan 4,3 y acá tenemos una presión de de 36 26 37 así que más o menos estamos arriba de 20 grados Fahrenheit sería como a 13 vamos a decir ahora me ahora lo voy calculando ahí pero estamos mucho más mejores de lo que era y bueno este sería todo yo voy a hacer un poco más resolvado acá con el sobrecantamiento un poco tampoco es tan alto vamos a decir si yo lo puedo mantener 25 está bien 26 por ahí sería como 13 13 14 centígrados así que mayormente yo siempre lo dejo como entre 10 y 12 centígrados pero sí cosa rara ahí como cambio van a saber si hay algo ahí pasando con con esa válvula de expansión y es relativamente nuevo también porque sólo tiene dos años algo así pero pero sí ahí está ahí creo que ya abrió el sol y nueve de vuelta ahí así que bueno amigos yo me estoy yendo nos vemos ahí la próxima que se cuidan que se cuidan ya ni